La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, han trasladado este viernes desde Israel su solidaridad tras el ataque sin precedentes del movimiento de resistencia islámico Hamas el pasado sábado. Mon der Leyen y Metzola han sido las primeras dirigentes comunitarias en viajar a la zona tras las acciones terroristas que han dejado más de 1.300 muertos en territorio israelí y desatado el asedio del ejército israelí contra la Franja de Gaza desde donde se lanzó la ofensiva. Ambas mandatarias han visitado el kibbutz de Kafar Atsa, uno de los escenarios más sangrientos de la ofensiva de las milicias de Hamas. También han visitado el lugar donde se celebró el festival Trave of Nova, donde Hamas perpetró un ataque que causó más de 250 muertos. El ejército de Israel ha anunciado el comienzo de incursiones localizadas en la Franja de Gaza para localizar a las decenas de desaparecidos y rehenes en manos de las milicias de Hamas que ha llamado a la población a mantenerse en sus hogares.